Y esta es la banda que ha causado revuelo en las redes sociales, la banda del Colegio Manuel González Prada, integrada por estudiantes, por escolares de primaria y secundaria. Ellos tocan este tipo de música moderna, no tanto reggaetón, cumbia, merengue. Nosotros estamos con el director de la banda, César Castillares, quien ha diseñado todo, digamos, este playlist. ¿Cómo están? Buenos días, un saludo para todo el Perú. Acá estamos trabajando por Fiestas Patrias. Como verán, la banda de música sigue trabajando y hemos brindado un lindo espectáculo el día lunes. Agradecemos la visita y nada, esperemos que les guste nuestro acompañamiento musical. Ahora, ¿qué más que vincular, digamos, a la juventud con la música, con este tipo de música moderna, no? ¿Qué es lo que les gusta? Lo que queremos es que los chicos se entretengan haciendo música. Es una enseñanza, ¿no? Exacto, es una metodología. ¿Cómo sí consiste? De que el alumno a veces con la música clásica pasa de que demora un poco en la lectura musical, desarrollo musical y otras cosas. En cambio, cuando estamos en un tema inquietante, el alumno va, aprende, reconoce la figura musical en los tiempos, silencios, entre otras cosas. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? El desarrollo musical. No solamente es ejecutar, digamos, el instrumento, sino es toda una coreografía, como vemos. Claro, también ejecutamos la coreografía para amenizar el desfile, porque no somos militares, somos escolares. Queremos que los chicos se diviertan, que el pueblo se divierta y que disfrute con nosotros. Es un vincular a la juventud con la música a través, digamos, de esta pedagogía, ¿no? Exactamente. Sobre todo que se entretengan limpia y sanamente. Pero también, no todo, digamos, es modernidad en cuanto al gusto de ellos, sino también hay una parte cívico-militar, ¿no? Así es, también tenemos el orden de la disciplina, tenemos nuestras delegaciones de fila que nos representan. Comenzamos con la alegoría de la fiesta y luego nos ponemos cívicos para seguir trabajando con las marchas militares de Perú. Tenemos alrededor a las madres de familia, también disfrutar, ¿no? El talento de sus hijos. Siempre agradecer a mis padres de familia, a mi papá, por siempre estar con nosotros, con mis personas y seguir trabajando. Son 12 años que trabajo acá, en esta institución educativa, y me siento contento por el respaldo y el cariño que me han dado cada año. Estamos acercándonos a la madre de familia que también disfruta, digamos, del talento de sus hijas. Un orgullo también, señora. Sí, es un orgullo porque mi hijo está tocando. Me siento feliz por Manuel González Prada, de Huaycán. Soy la madre, con todos mis compañeros, padres. Yo me siento muy orgullosa por esta institución, Manuel González Prada, ya que soy la ex-alumna de González Prada, también toqué en la banda. También era ex-brigadier general. Contagiosa, la banda. Sí, contagiosa en la banda, ya que ahora estoy. Me siento muy orgullosa porque mi mamá, Rigo, está aquí, ya se despide hace quinto año secundario, y también mi hermano. Y me siento muy orgullosa de estar en la institución Manuel González Prada. Y un saludo para todos los ex-alumnos del extranjero que son, hoy en día, algo en la vida. Es un esfuerzo grande que se tiene acá para las barras, todas las mamás para las barras. Vamos a disfrutar, bailar a la madre de familia, disfrutando precisamente toda esta música moderna, ¿no? Pero también mencionamos que hay, digamos, una parte cívico-militar, ¿no? Vamos a mostrar también esta parte cívico-militar, ¿no? Así es. Digamos, una demostración, ¿no? En pleno color y en plena fiesta. A ver, llegamos a la fiesta, vamos. Ellos continúan precisamente disfrutando de la música. Son, digamos, estudiantes, tanto de secundaria como de primaria. Incluso vemos a esta pequeña también, digamos, disfrutar con las corras, ¿no? La madre de familia también de este colegio, Manuel González Prada, de Huaycán, disfrutan de esta música. Con esa información, Paola, desde Ate, regresamos contigo, Estudios.